Hey que onda yo soy Pasos otra vez Este disculpen por haberme tardado tanto en subir videos Lo que pasa es que ando trabajando en unos proyectos ahorita Y pues de hecho acabo de terminar Lo que viene siendo el otro mueble Para el trono de Tulio O quien sabe a lo mejor hacemos algo diferente con el Ya tenemos dos iguales Díganme si no se ven muy bien Solamente tengo que ponerle la puerta ese Y ya estuvo y pues como les digo Voy a empezar a subir videos semanales Sin falta A veces si no puedo subir sobre algún proyecto voy a subir sobre otra cosa Lo que me lleva a esto Quería subir algo por mientras así que les subí unos cuantos highlights De los que fueron mis vacaciones a Mazatlán Están muy divertidos solo por si quieren saber un poquito de mi vida privada De como me la paso cuando doy vacaciones y todo eso También tengo otro canal OptaTV Donde voy a subir mas videos como esos Pero ya le voy a echar ganas Le voy a entrar a Youtube 100% Ok nos acaban de traer una botella Una botella Con una pinche vibora adentro Pero esta a la mitad Y luego es la cabeza La cascadela La cascadela La cabeza Tienes que no lo lieras Es para tomar pero la verdad si huele feo Huele como si Estas en cámara que te va a ver el mundo Huele feo la verdad huele así como si se haya caído la serpiente Agua estancada Ay no Furtefacto huele feo pero No doy pedo Está venenoso Esto se hace sacar lo que no mata Sigue grabando Arre pues Arre pues Arre pues Arre pues Yo no lo puedo creer Arriba Para abajo Para adentro Para adentro Vamos Gato madre Que sea truco viejón Juro misterio Que rico sabe Ánimo Ay cabrón Ay no mames ¿Qué os necesitan? Sabe a mi bola Para mi por favor ¿Qué te gustó? Me encantó ¿Otra o qué? ¿Te ves la boca o me pasó? A chile si A chile si está bien mala Nomás que me estoy haciendo el macho Bueno gente se continuó con el video Para que no me pregunten Que qué es lo que tengo en el brazo Ya que se me ven unas raspadas Pues este El único consejo que les voy a dar es que Si no saben usar moto No se hagan los machitos Y no la usen Aro Aro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! De adelante para atrás. La pesca de hoy. Todo lo pesqué yo. Ahí te voy. Por amor a los animales, vamos a dejar a todos estos peces ir porque les vamos a saludar la vida. Ah, no se vea. Error. Ah, no se vea. Error. No, ni merda. No mami, Giselle, ¿qué es? Vente, vamos a grabar acá. Fíjate que está hecho como un poco material de algodón. Si me come un cocodrilo... Lo grabas. Tienen que agarrarlas secas, pero si no, ve cómo se ve la verde. ¡Como poca! Estas nunca hay que dejarlas que se mojen, pero eso las agarré con el palo porque no se mojen. Porque se mojan y se quedan atoradas, pues son como pelucitas, peluditas. Se mojan y se atoran y ya no pueden volar. Y eso, tampoco hay que agarrarlas con la mano. Las agarras con la mano y como son muy frágiles, se le rompen las alas y ya no pueden volar tampoco. Si me voy a grabar el agua, entonces iba a volar el cacahuate a la puerta. ¡Enséñala! Se me llaman pepino. Se me llaman pepino, pero estas, la gente las sabe. Fíjate. Simplemente son estas que vienen en las semillas. Esa es la forma conocida de la esponja. Esta es la misma esponja, las mismas esponjas que venden para bañar. No están hechas de la carrera, no se la cree. No están hechas de algodón, no están hechas de ninguna cosa. Es un producto natural. Así que cuando lo están vendiendo, te están vendiendo algo natural. Es por eso que mucha gente las sigue usando, en vez de tener que usar las cosas de plástico. Obviamente, son naturales y son biodegradables, así que si quieres usar una esponja, mejor compra estas. Aquí, aquí. Siento las marcas de aquí. Son las marcas de unas aves. O sea que las aves estaban comiendo algo, y todas estaban agrupadas aquí. Entonces las vi dijeron, vamos a ir a ver qué están comiendo. Esto es agua dulce, ni siquiera es agua dulce que se junta con agua del mar. Hay mucha gente que no sabe esto, pero aquí, en el agua dulce, también hay almejas. Y la mayoría son pequeñas. Por ejemplo, esta fue la primera concha que dije, tiene que haber almejas. Metí la mano y efectivamente, hay almejas, son pequeñas. Estas en algunos lugares también las venden para los acuarios. El problema es que a muchos animales les gusta comérselos. Cualquier tipo de botias se va a comer a todas las almejas que tengas. También crustáceos podrían comerse tus almejas. Y en el caso de algunas gambas, he escuchado que las almejas grandes se comen a las gambas, o a las crias de las gambas, ¿verdad? Entonces, pues no es recomendable tener las coñas. Pero estas te limpian el agua mucho mejor que una planta. Ya que este tipo de animales comen por tipo de filtración. O sea que, ellos están filtrando el agua y están comiendo eso. Me gustaría poderme llevar unas, pero es ilegal. Así que, los voy a dejar aquí. Mira nomás, el tamaño de la almeja. Y pensé que estaban más chiquitas. Estas están bien bonitas. En Estados Unidos venden unas de estas que cuestan como 5 dólares. La verdad, nunca las he tenido, pero pues he escuchado que, de hecho, tener mucha filtración las puede matar. Ya que, si está el agua muy limpia, no tiene nada que comer. Para toda la gente que se pregunta, oye, todos los caracoles, todas las gambas, todos los animales, ¿de dónde los sacan? O sea, ¿de dónde vienen todos esos animales, todas esas especies del agua dulce? Pues a veces están más cerca de lo que pensamos. Estamos aquí en Siqueros, Mazatlán. De hecho, también hay langostinos. A ver si al rato buscamos unos langostinos. ¿Y esto de la almeja? Ahí es la almeja. ¿Y esto de la almeja? Es como me haces el agua dulce. La almeja. La almeja. La almeja. ¡Aaaah, ah, ah, ah! ¡Hap! Eh, ah, ah! ¡Pensé el agua dulce! ¡Hap, ap! ¡Hap, ap! ¡Hap, ap! ¡Hap, ap! ¡Hap, ap! Un malo, Y bueno amigos, Espero les haya gustado este pequeño video que les tenía preparado Si les gustó por favor díganme Si quieren ver más videos así pues díganme Si no pues no hay ni modo Pero no solo esto es de poner cosas de acuario Y de cómo ayudarles Pero también me gusta sacarlas una sonrisa Así que espero que se hayan divertido mucho Con tanta caída que tuve No sé cómo sigo vivo Y si están interesados Por qué no acá abajo les dejo el link A mi canal de OptoTV Y también los Instagram de mis hermanas Pero no se pasen el listo ¡A veros guacho! ¡A veros guacho! ¡A veros guacho!